Bien, mamá. Mi padre y yo las esperaremos. Ustedes solo avisen cuando hayan terminado. A Beril no le gustó su peinado. Por eso tardarán un poco. Seguro la peinarán con el chongo de nido de Ruiz Señor. Eso creo. Lo bueno es que aún tenemos tiempo. ¿Hola? Dígame. Bien, lo escucho. Ella no está aquí ahora. ¿No puede decirlo por teléfono? Conozco el lugar, está cerca. Está bien. Nos veremos ahí. ¿Quién te habló? Era el padre de Beril. ¿Y qué quería? Quiere hablar conmigo de hombre a hombre y que hagamos las paces antes de la boda. Él tiene una tienda cerca de aquí. Quiere que esté ahí. Sí. Sí. Tienes que verlo. Al fin está entrando en razón. Tráelo a la boda. A ver y la pondrá feliz. ¡Daján! ¡Daján! ¿A dónde vas? Veré al señor Césarí. ¿Cómo lo convenciste? Quiere hablar, no lo sé. Está cediendo. Parece fuerte, pero es de corazón blando. Tengo dos horas y media. Ender, lleva a Beril y a mis padres al registro. Para que yo no tenga que regresar por ellos, llego directamente allá. No te preocupes. Hoy eres el jefe y yo el conductor. ¡Daján! ¿Lo convencerás para que asista a la boda? No sé, amigo. No le digas a Beril por ahora. No le daré falsas esperanzas. Está bien, que sea una sorpresa. Ya salió hacia allá. Listo. ¿Y los otros? Están esperando aquí conmigo. ¿Y por qué le recomendaría a alguien que no sepa hacer bien su trabajo? Él fue francotirador en el ejército. Ender, yo le aviso cuando esté hecho. Hasta luego. Así será. ¿Y el más? Nada puede salir malo. Este hombre me mandará al otro mundo. Claro. La niña ya sabe lo que tiene que hacer. No quiero ningún error. Y no lo habrá. ¿Recuerdas todo lo que te dije? Anda, contesta. Sí, me acuerdo. Ya váyanse, que el hombre está a punto de llegar. A trabajar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Señor Cezahí? ¿Señor Cezahí? ¿Señor Cezahí? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Llamada de Beril? No contestará. El peinado quedó bien y el vestido me encantó, se ve divino. No, no. ¿Qué pasa? Él no me contesta. ¿Te ves tan hermosa? Ajá. ¿Qué traje para ti? Muchacho, dame una mano. Sosten esto. Eso es. Apunta, jala el gatillo, dispara. Dispara, dispara, dispara. Eso es. Muy bien hecho, lo hiciste muy bien. Bien hecho. No. 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 ¡Gracias! Si no quiere que me case con su hija, lo veo a las cuatro en esta dirección para llegar a un acuerdo. Dahan, enviado. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos. ¿Cómo me veo? Hermosa. Bienvenido. ¿Cómo me veo? Estás realmente hermosa. Eh, ¿Dahan? Él tenía algo que hacer, pero nos va a alcanzar allá. Tranquilízate. No, ¿cómo que tuvo que hacer algo? Si solo faltan unos minutos para casarse. Jalil, quiero que me digas ahora dónde fue Dahan. Yo no te lo diré, Sabija, pero todo está en orden. Él está bien. Te está preparando una sorpresa. ¿Una sorpresa? Dahan fue a convencer a tu padre para que también nos acompañe a la boda. Eso es vero. Anda. Sí, vamos al auto, vamos. ¿Por este lado? Anda, hija. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si recuerdas lo que tienes que hacer No lo olvides Me voy y tú te quedas Haz tu parte La policía va a venir por ti, ¿está bien? Está bien La policía va a venir por ti Señor Señor ¿Me puede comprar unos pañuelos? ¿Me puede comprar? ¿Me puede comprar unos pañuelos? ¿Me puede comprar unos pañuelos? ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!